Personal especializado de Cornare y la policía encontraron un ocelote en cautiverio en zona rural del municipio de Marinilla en el oriente de Antioquia. Gracias a la denuncia ciudadana se logró el operativo y el fenilo ahora se encuentra en el centro de atención de fauna silvestre. Lejos de su hogar y en precarias condiciones, las autoridades encontraron a un ocelote, un felino que estaba en cautiverio en la zona rural del municipio de Marinilla, oriente de Antioquia. Nuestro equipo de fauna en compañía de la Policía Nacional realizó un operativo en el municipio de Marinilla logrando el rescate de un ocelote. Aunque es un cachorro, es un felino que no debe vivir fuera de su hábitat. Por eso, las autoridades hacen un llamado e invitan a la comunidad para que no tengan en sus hogares fauna silvestre. Lo encontramos bajo unas condiciones muy precarias y con evidentes signos de maltrato. Al parecer tenía las uñas cortadas de las paticas. En este momento está siendo tratado. Las autoridades están recopilando información para realizar el proceso legal. La corporación comenzará el proceso sancionatorio relacionado con tenencia ilegal y maltrato animal.